Muy bien, 20 minutos faltan para las 2 de la tarde, nos acompaña Héctor Caballero. ¿Cuántos reportajes hicimos? ¿Cuántas campañas? ¿Cuántas elecciones? Muchas, muchas. Bueno, y siempre hay entusiasmo y hay un elemento que efectivamente termina decidiendo que vuelva a participar en una elección, a hacer campaña, otra vez a disputar espacios de poder. Sí, mirá Pablo, yo creo que uno cuando llega a este nivel de transsectoria, yo pienso que soy un producto colectivo, que para lograr lo que soy ha contribuido a mucha gente, que hoy no está, otra que está, y también mucha gente con la cual uno ha hablado, que le ha expresado sus aspiraciones, sus anhelos, sus reclamos, informando sobre la realidad y también proponiendo. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno tiene esa experiencia, que no es solamente de la realidad física, topográfica, geográfica de la ciudad, sino del sentimiento y las opiniones de los vecinos, me parece que yo no podría nunca quedarme sentado a comentar la realidad, sino que me parece a mí que tengo que involucrarme en la realidad para tratar de contribuir a dar respuesta a las necesidades materiales y espirituales de los vecinos. Bien, hay un contexto nacional, provincial, pero la elección del Intendente tiene una peculiaridad, que es el contacto físico, directo, el cara a cara en la ciudad de Rosario. Digo porque, obviamente, los condicionamientos nacionales y de contexto de momento político, de situación, hoy va a estar la Presidenta en Rosario, en realidad aquí no más, en Puerto San Martín. Acaba de hablar Reutemann, ahora vamos a hacer un párrafo aparte de eso, y ya después de lo que dijo Reutemann se vieron a contestar a algunas gentes, pero la elección de Rosario de la Intendencia tiene un hecho muy particular, que es esto que estamos hablando, el vecino, la gestión, el poder verlos cara a cara, el recorrer los barrios y demás. Digo, y esto renueva la expectativa, después ha estado ya en la Intendencia un periodo larguísimo, es decir, dos periodos constitucionales. Sí, sí, yo creo que es la campaña que más cuerpo a cuerpo se hace, o sea, en la que más se está en contacto con los vecinos, hablando directamente, y también con las distintas organizaciones de quehacer ciudadano. Yo te digo que también los problemas, van apareciendo problemas nuevos con respecto a lo que yo tuve, y se han profundizado mucho de algunos problemas que son bastante graves. Por ejemplo, vos tenés la inseguridad, es un problema que a mí me sorprendió, siempre, yo lo tenía en cuenta, pero otra cosa es ir a un barrio muy pobre, desocupado, ir a un barrio de trabajadores, ir a un barrio de clase media-baja, de clase media-media, de chalé, y en todo te plantean como principal problema la inseguridad, es decir, pero de una manera, como decirnos, estamos hastiados, queremos soluciones, etc. Sí, como en alguna otra época el problema era que no había trabajo. Exactamente. Ese problema es transformado en elementos transversales. Es transversal de toda la sociedad. Y el otro, bueno, a mi juicio, hay dos problemas que necesitan urgente la acción de la municipalidad. Fuera de los bulevares es la carencia de infraestructura urbana. Sí, me parece que los barrios, yo lo digo, sé que al oficialismo no le gusta, pero de alguna manera hay un grado de abandono de los barrios, básicamente en materia de infraestructura urbana, o sea, de cloacas, de pavimento, de veredas, de extraer los árboles, que hay 26.000 que para extraer, no sé cuándo los van a extraer, de podar los árboles, porque ya, está bien, hay que repetir el árbol, cuando el árbol te tapa el alumbrado público, te levanta la vereda y te rompe la cañería de gas. O se te mete adentro, exacto. Entonces, me parece que todo eso, la zanja con agua podría, yo insisto en eso, y vos me habrás escuchado muchas veces, cada vez peor, porque se hace mal el zanjeo, no se destapan los cruces de calle, no circula el agua, entonces se puede ver la zanja sin pantopes, llueve 20 o 30 minutos, se mete el agua podría adentro de la casa, este es el problema. Entonces, me parece que hay que poner la atención, porque eso tiene que ver con la sustentabilidad del futuro, es decir, que sea un futuro de convivencia. Ahora, si las desigualdades son profundas y se profundizan por la falta de ofertas de obras públicas y de servicios públicos, evidentemente, digamos, podemos avizorar un futuro de conflicto y de confrontación. Y después, el centro. El centro es un descontrol, escúchame, necesita medidas urgentes, es un descontrol del tránsito vehicular, cuando cierra un semáforo, vos tenés más de una cuadra de cola, con lo cual las sendas peatonales están ocupadas por los autos, y por lo tanto, los peatones, las personas, tienen que caminar entre medio de los autos. Entonces, vos me dirás, bueno, ¿cómo se soluciona? Mirá, no hay nada que se solucione, sino el costo político lo pagás con el bus. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que el déficit de esta administración es no pagar algunos costos políticos, porque yo creo que hay que abrir dos, por otra parte lo pusimos nosotros en el año 95, en el plan director con el arquitecto Kinlay, dos corredores exclusivos para el transporte urbano de pasajeros, de oeste a este, de Oroño a Río, y dos de sur a norte, que son de Pellegrini hasta Río. Hay que sacar el estacionamiento medido del centro, es una barbaridad, cada vez fabricamos más autos, y lo metemos adentro de la misma cuadrícula urbana que tiene 150 años. Y en tercer lugar, creo que hay que retomar el trolebus y los trenes de cercanía, o sea, los trenes que vienen de San Lorenzo, de Casila, de Cañada de Gómez, de San Nicolás, que además de desalentar el uso del auto de toda esta gente que vive alrededor, también levanta pasajeros adentro como levantaban antes. Entonces, esta es una gestión que tenemos que hacer una política de Estado, unirnos todos, ir toda la fuerza representativa de la ciudad a gestionar estas cosas con la nación, porque por otra parte sería igualar con las condiciones que tienen la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bien. En la elección se plantea un escenario de confrontación. Antes era, bueno, el peronismo en la oposición ahora versus el socialismo. Antes era el socialismo o la alianza o sus formas diferentes buscando el poder versus el peronismo. Aparece este personaje que es Miguel del Cel ahora, y a mucha gente le da la sensación que puede ir a picotear votos en el peronismo o en el sector donde están ustedes llevando adelante la campaña. ¿Es posible esto? Digo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, esto que ha dicho Reutemann en las últimas horas, ¿no? Siempre fui peronista, nunca fui kirchnerista, y esto abrió la puerta para que muchos reutemistas que se han conchabado en el PRO ahora o que integran esas listas, digan el Lole, banca del Cel y no al peronismo. Yo creo, primero, que del Cel, como cualquier otro, tiene derecho a presentarse a elecciones. Yo creo que el análisis lo tiene que hacer la gente, los vecinos, y saber quiénes son los que se ocupan permanentemente de los problemas, a quienes conocen y a quienes vivimos en la ciudad de Rosario desde mucho antes y que vamos a seguir viviendo acá. Yo lo que quiero saber, cuando se presentan algunos personajes, que no es solamente del Cel, lo hemos tenido todos, ¿no es cierto? Si van a continuar viniendo acá y ocupándose de los problemas, si pierden las elecciones. Esto es una cosa que lo hago sin agredir, pero me parece que es una reflexión que tiene que hacer la gente. Que vale la pena tener presente. ¿No es cierto? Yo voy a seguir recorriendo los barrios, voy a seguir estando... Lo de Reutemann, ¿cómo afecta esto, Tire? Lo que dice Reutemann. Yo prefiero no opinar, porque sinceramente creo que mucha gente que se siente identificada con el Reutemann mismo está apoyando el Frente Santa Fe para todos y creo, si bien hablé con muy poca gente, que me parece que esa aclaración no aclara nada, sino que oscurece el panorama para muchos militantes que hoy están militando en el Frente Santa Fe para todos. Donde hubo una interna, donde todo el peronismo fue, donde eso de que el que gana conduce y que pierda acompaña. Claro, si vas a aceptar la regla del juego de la democracia, es lo mismo que cualquier candidato pierde el domingo y diga, no, la gente no me entendió, bruta, no sé si me picó. Me parece que vos acepta la regla del juego, sometete y se terminó. Ellos se sometieron dentro de partidos justicialistas. Sí, sí, a una interna. A una interna, dijeron, al que gana, conduce y los demás acompaña, como por otra parte han sido en los partidos políticos tradicionales. Como en algún momento dijo Reutemann, yo voy a acompañar o apoyar al candidato que gane en la interna si me llaman. No sé si no lo llamaron o qué, pero ahora sale con esto que es una navegación a dos aguas, mínimo, ¿no? Además que es falso. Tengo ahí una lista, después se la vamos a mostrar a los televidentes en la computadora, de todo lo que votó Reutemann. Reutemann no votó ni una sola vez en contra de nada que mandó Kirchner al Senado, ni una sola vez. Y en la gestión de Cristina Fernández, votó en contra por segunda vez con las retenciones. La primera vez que había votado en contra, dos meses antes de las retenciones, era por las fechas electorales en la provincia de Santa Fe. Ahí se votó negativo. Pero después tiene 90 leyes aprobadas a favor del kirchnerismo y 4 o 5 ausencias. Siempre votó con el kirchnerismo, ¿no? Si eso no es el kirchnerista o acompañar al oficialismo, lo que llama la atención es que no acompaña al peronismo. Como ahora, ¿no? Yo no sé, no sé porque ni siquiera la escuché a las declaraciones. De todas maneras, mirá, Pablo, yo te quiero decir que esta vez en la Frente de Santa Fe para todos yo he visto una unidad que no la he visto en las elecciones anteriores. Yo te digo porque uno ve los militantes, reutemistas, obeidistas, todos los sectores están trabajando. Y yo lo veo porque se están movilizando. Mirá, esta mañana estuvimos recorriendo barrios donde hay gente de Giuliano. No, no, sin ir más lejos, yo recuerdo hoy la primera vez cuando fui candidato a gobernador que salió ahí cabeza a cabeza con Obey, el vice era Perotti. Exacto. Que era intendente muy joven de Rafaela. Y seguimos siendo amigos con Omar Perotti. Y aparte nos une, digamos, una coincidencia en muchas cosas que tienen que ver... Bueno, los dos, él siguió siendo intendente y yo intendente. Y yo no te olvides que en aquel momento lo fui a buscar para que sea candidato a vicegobernador. O sea que lo considero una persona capaz y es bastante leal, bastante leal. Una vez que tomó la definición... Juega ahí con todo. Exactamente. Muy bien, y gracias por venir, nos estamos viendo el domingo.